¡Gracias a todos los miembros del canal! En esta ocasión fueron menos de lo normal, entonces en teoría no debería ser tan complicado hablar de estos personajes, recuerda que esta como tal no es una reacción ni nada parecido, esto ya lo tuvimos en el stream que tuvimos donde vimos el nuevo trailer de Halloween, entonces les recomiendo que lo vayan a checar, lo dejaré por aquí arriba, pero como tal lo que si ya vamos a hacer es hablar en específico de los refines, que tal me parecen. Analizándolos e incluso mostraremos algunas construcciones que las unidades van a poder utilizar, entonces bueno amigos vamos a comenzar, y en esta ocasión tuvimos una actualización sin remixes y sin ningún personaje especial refinándose, pero eso no significa que no haya cosas interesantes, entonces bueno vamos a empezar con la primera unidad, que bueno es una unidad que estaba esperándose desde hace mucho tiempo, porque ya había salido su resplandeciente desde hace mucho tiempo, e incluso está ahorita disponible de regresar en algún momento, en quimeras, entonces vamos a ver si esto era lo único que le faltaba para tener una oportunidad, vamos a hablar de la Ileana, creo que este refín debo yo de haber llegado como hace unos 6 meses, como tal esta arma es nueva, cuando Ileana salió, entró al pool de 4 estrellas y no tenía arma personal, entonces este efecto como tal es nuevo, como pueden ver los efectos siempre aparecen del lado izquierdo de la pantalla, tal y como aparecen en el juego, pero yo ya se los resumí acá arriba, entonces bueno vamos a desglosar el arma que se llama Grimorio Famélico, el primer efecto que tenemos es que ganamos más 10 en todos los stats en el combate, tenemos un ataque doble garantizado, ahora ya empezamos con efectos bastante interesantes, si la resistencia de la unidad es más alta que la resistencia del rival en el combate, la unidad obtiene una reducción real igual a 20, pueden ver que no hay porcentaje, entonces eso significa que estos 20 puntos son una reducción real, básicamente demasiado alta, o sea 20 puntos en serio de reducciones, bastante increíble considerando el hecho de que puede ser incluso más de la mitad, tenemos menos uno a la cuenta regresiva por cada golpe, anulamos las penalizaciones de resistencia de la unidad en combate, al mismo tiempo que anulamos las bonificaciones de resistencia del rival en combate, ganamos un daño real igual al 20% de la resistencia de la unidad, y ya por último ganamos 7 puntos de vida después del combate, no voy a decir que está super mega loco porque no es que tengamos algo que no hayamos visto anteriormente en otros personajes, pero la parte más importante aquí es que esta unidad es free to play y considerando el hecho de que este personaje ni siquiera tenía arma personal anteriormente, me parece muy interesante que le hayan dado todos estos efectos, creo que realmente se combinan muy bien, vamos a comenzar con las construcciones, las tenemos de este lado, recuerden siempre mostramos 4 construcciones por persona, una barata y las demás de máxima inversión, son ejemplos, obviamente ustedes vayan trabajando con lo que tienen, no tienen que tenerlas con la misma inversión que estoy mostrando, primero tenemos la construcción barata, ojo porque este personaje ya tiene resplandeciente, entonces las construcciones que voy a mostrar si tienen el resplandeciente incluido, excepto esta que es la barata, en algún momento si le puedes comprar el resplandeciente, eso estaría bien porque le incrementas más 2 en todos los stats, y liana barata, 40 más 1 IV positivo en resistencia, este suele ser su IV más importante, entonces por eso lo vamos a utilizar, que va a ser el que básicamente nos va a dar el daño y nos va a dar la reducción, ¿no? tenemos el Grimorio Family con un movimiento de apoyo, en el especial tenemos Iceberg, tenemos el final de ataque resistencia 3 en la esquila, esta esquila es barata, entonces la podemos usar, cancelar 3, ya que tenemos mucha reducción y que aparte la unidad se cura, el cancelar va a estar activo casi todo el tiempo, entonces para estar barato funciona igual, vamos a ver las construcciones de máxima inversión, entonces vamos a pasar a la primera que se llama Espiral 4, considero que esta es la construcción más básica del personaje de alta inversión, funciona en ambas fases y es fácil de utilizar, y liana de máxima inversión 40 más 10, máxima cantidad de aracoflores que tiene hasta el momento son 25, incluido el resplandeciente, IV positivo en resistencia y ya se le podemos dar el doble, se lo vamos a dar en el ataque, el Grimorio Family con movimiento de apoyo y el Iceberg están aquí, solamente que ahora el Iceberg tiene el anillo de Mark, por lo tanto ese Iceberg ahora es de cuenta 2, así lo vamos a poder estar bloqueando con nuestra skill B, el final de ataque resistencia 4, que sería la versión 4 del final, que obviamente es mejor porque nos da más efectos, aparte el Espiral que nos va a bloquear el Iceberg y cada que se active va a estar anulando reducción por completo, el Ardith 3, que en este caso el Ardith 3 lo que hace va a ser básicamente dar defensa y resistencia en ambas fases, aparte de estar metiendo la penalización Ardith para anular la gran estrategia y todo lo demás, ya por último Agua en Calma 3 necesitamos resistencia visible para el Ardith, ahora las otras dos construcciones que vamos a tener por acá son Ilianas un poco más específicas, no considero que a lo mejor sea la mejor manera de utilizarla porque va a ir variando, pero gracias a que el Refine de hecho tiene la capacidad de tanquear, creo que podríamos armar Ilianas tanques, entonces vamos a deslozar estas dos construcciones, la primera se llama Vitalidad, y bueno puede notar que lo que obviamente están compartiendo estas dos son Defensa Laguz, porque Defensa Laguz es la mejor skill de tanqueo para las infanterías, esta unidad no va a ser la excepción, aunque sí creo que son variables los casos dependiendo de qué queramos tanquear en específico, por eso estoy dividiendo estas dos construcciones, aquí lo que cambia es que en el especial ya estamos usando Llamarada, Llamarada de hecho se va a combinar muy bien en estas construcciones porque es de cuenta 3, aparte de que nos da curación cuando se activa y pone el anillo de Ike para tener reducción de rango 2 cuando tengamos nuestro especial activo o el rival lo tenga activo también, va por Vitalidad 3 en estos Omnitanks es muy importante, no solo porque mete Cancelar y nos da stats en ambas fases, también porque nos da 5 puntos de vida, entonces eso le da capacidad al personaje de tanqueo, la Defensa Laguz que nos va a dar reducción en base a la resistencia, reducción real, que se va a combinar con la reducción de nuestra arma, aparte de estar activándonos la Llamarada y cuando se active anulemos toda la reducción del rival, entonces una muy buena skill B, el Ardief en este caso aquí estaría mostrando el de ataque resistencia que este le sirve más para ser ofensiva, el haz el asalto BU y ya por último en la skill X tenemos el Ecopulso Temporal, que me parece importante combinar Ecopulso Temporal con la Defensa Laguz en armas de cuenta 3 para que se esté lopeando todo el tiempo, entonces véanlo como un agregado extra, no es obligatorio tenerlo pero le podría ser bien. Y bueno ya por último tenemos una construcción de agua cristalina que sí también es Omnitank, pero como realmente esta se centra más en el stat de resistencia, a mí me gustaría centrar más esta construcción para tanquear Rango 2 en específico, sobre todo unidades o personajes que a lo mejor no nos dejen contraatacar, que sean de Rango, pueden ver que los cambios primordiales de la construcción anterior es la esquila, ahora en vez de Vapor Vitalidad estamos usando agua cristalina, agua cristalina tiene algunas ventajas, nos da ataque y resistencia visibles, sacrificamos defensa visible también, entonces por eso a lo mejor perdemos un poco de capacidad de tanqueo físico, pero aún así con la resistencia tan alta que tenemos deberíamos de tener suficiente reducción, y la parte importante es que también nos anula las penalizaciones y el pánico de ataque y resistencia al inicio de cada turno, así que por eso creo que es una esquila bastante interesante. Y el otro cambio en específico es la esquila X, ahora en vez de tener el eco pulso temporal tenemos el eco anti contra nula, este esquila X también le puede servir sobre todo para tanquear a magos o a bastones que no nos dejen contraatacar, insisto, sobre todo yo la veo más como un tanque mágico, la skill C puede cambiar por soplo de vida 4 si se encuentran muchas unidades de daño pre combate, como a lo mejor la Camila o el Duel Neon, o a lo mejor podemos jugar con un support de soplo de vida, esa también puede ser una opción. Esa fue Ileana, en general creo que este personaje quedó muy bien, es un muy buen refín para una unidad free to play, es una unidad fácil de armarse, tiene buen color y ya tiene un incremento sustancial en cuanto a la inversión que se le puede dar, si les gusta y están dispuestos a invertirle puede valer la pena, sobre todo sabiendo que puede regresar su quimera porque ahí están las votaciones de Twitter, ahora sí que ya nada más hay que ver si ya con el refín puede ganar ese banner en específico. Vamos a pasar al siguiente personaje y pues bueno, al igual que Ileana vamos a pasar a un personaje que tampoco tuvo arma personal cuando salió, pero bueno, a diferencia de ella, esta unidad se quedó enlocada en 5 estrellas. Vamos a hablar de la vieja sabrosa que es Melady, porque sí, esta unidad prácticamente estaba olvidada en el juego porque la verdad no la trataron muy bien cuando salió. Aquí la parte importante con Melady es que ahora tiene un arma personal y de hecho creo que este refín está bastante bueno también. Vamos a desglosarlo, su arma se llama Lanza Carmesí. Tenemos que otorga más 10 en todos los stats en combate, creo que esto se volvió norma, ya todas las armas van a estar dando más 10 aparentemente. Tenemos un ataque doble garantizado, Melady no es una unidad rápida pero tampoco es lenta, entonces darle este golpe doble de hecho puede ser útil en algunas circunstancias. Tenemos reducción real en base al 20% de la defensa de la unidad en el primer ataque del rival y también tenemos que bloquear ataques dobles, entonces no vas a poder atacar dobles porque este efecto te lo va a impedir. Pero mucho ojo porque ahora tenemos el siguiente efecto que es un efecto que ya conocemos. El efecto fisura es básicamente esta combinación de velocidad y en este caso defensa de la unidad y si tenemos un incremento más alto que el rival, básicamente vamos a impedir que el rival haga dobles porque vamos a aumentar la condición necesaria para hacer ataques dobles. Entonces como tal estamos bloqueando ataques dobles también con este efecto, pero a diferencia de arriba que es un efecto que se puede anular con ataque doble nulo, con este no, porque esto es cambiar la condición, por lo tanto normalmente a la unidad nada más le van a estar pegando una vez porque necesita ser muy muy rápido para hacer dobles con este efecto fisura. Entonces esto le da mucha consistencia a estos personajes porque prácticamente nada más les pegan una vez. Ahora tenemos un efecto que tiene la condición de aspa, nada más queda cancelar y aparte hace menos 4 de ataque, velocidad y defensa. Aspa es un efecto que se mete en cruz, en puntos cardinales, en un espacio de 3x3. Daño real igual al 20% de la defensa de la unidad en el combate. Ya por último tenemos 7 puntos después del combate. Y ya por último tenemos 7 puntos de vida después del combate, entonces también tenemos curación. Es un arma muy completa, aunque no lo parezca. Básicamente está hecha para tanquear y para hacer bastante daño, porque aparte daño y reducción por golpe suele ser algo muy importante. Si me lo preguntan a mí, realmente esta arma quedó mejor de lo que yo esperaba porque yo tampoco tenía muchas expectativas con este personaje considerando que es voladora, de lanza, de esta clase es muy común y aparte una unidad enlocada, realmente creo que se esforzaron bastante. Fue un muy buen refín, le faltaron muy poquitas cosas en mi opinión. A lo mejor un menos uno lo hubiera estado bien, pero aún así va a haber formas muy interesantes de utilizarla. Entonces bueno, vamos a comenzar con las construcciones. Las tenemos acá, primero la construcción barata. Mela de 40 más 1, IV positivo en defensa. Creo que este es el IV más importante porque por lo general muchos efectos se van a condicionar de la stat visible de defensa. Tenemos la lanza acá, el misil refinada. Movimiento de apoyo, en el especial tenemos Pira. En la esquila tenemos el duelo de ataque y defensa 3. Esta skill ya es barata, ya deberíamos poder estar usándola en proyectos así. Tenemos el aleteo Wyvern 3 en la skill B. Esta unidad estrenó esta skill, de hecho ya fue la primera en conseguir este aleteo. Y el aleteo Wyvern básicamente calcula la velocidad y la defensa también. Y si tenemos un incremento más alto que el rival, la combinación al menos, vamos a estar debuffeando. Entonces vamos a estar quitando todavía más stats ahí. Tenemos la ola de defensa en par 3 en la skill C. Puede ser importante tener esta skill para luego actualizarla después. Y ya por último tenemos el as del asalto BV. Esta skill nos sube vida, velocidad y defensa visibles al tenerlo equipado. En general esa construcción es barata y funcional, pero si ya queremos melades que sean un poco más competitivas, vamos a ver las construcciones de máxima inversión. Entonces bueno, vamos a pasar a la siguiente que se llama Guardia Recia. Tenemos a la mela de 40 más 10, máxima cantidad de racofers que puede usar hasta el momento que son 25. IV positivo en defensa, ya se le podemos dar el doble, se lo vamos a dar en la velocidad. Tenemos la lanza carmesí, movimiento de apoyo y en el especial tenemos 5 artel con el anillo de Mar. Así ganamos un menos uno y nuestro 5 artel ya tiene más oportunidad de activarse. Entonces por eso considero que es un buen anillo. Tenemos el duelo de ataque y defensa 4. Esta skill sigue siendo buena porque nos anula penalizaciones y anular penalizaciones puede ser útil. Entonces en estos casos yo todavía la veo funcional si desean utilizarla. Tenemos la Guardia Recia 4. Esta skill nos da reducción en base al golpe del rival. Si es el primer golpe del rival en el combate va a ser una reducción de 60. Si no va a ser una reducción de 30. A lo mejor parecía que no es una reducción tan impresionante, pero considerando que se saquea con la reducción que vamos a tener arriba y que aparte nada más nos van a estar atacando una vez. A mí la Guardia Recia me parece buena en esta unidad. Tenemos el pacto de ataque y defensa 4. Esta skill es relativamente única. No hay muchos personajes que la tengan, pero hay un manual de esta skill en los caminos y de hecho viene con Guardia Recia también. Entonces es por eso que tenemos esta combinación. Nos va a ayudar aparte al movimiento y al duelo. Entonces eso está bastante bien. Ya por último en el sello tenemos de nuevo el otro duelo. Vamos a pasar a otras dos construcciones. Las tenemos justo de este lado. Y ahora vamos a desglosar la construcción de táctica especial. Bueno, igual me la vi de misma inversión. Aquí cambian algunas cosas. Entonces comparado con la construcción anterior que cambia, el especial, ahora tenemos Ether. Porque bueno, vamos a estar utilizando una skill B muy específica. Con el anillo de Sigurd. El anillo de Sigurd nos va a dar un movimiento más. O sea que vamos a poder movernos hasta tres casillas. Y aparte también nos va a dar canto. Un canto tres también de hecho. Entonces vamos a poder estar escapando constantemente después de un ataque. Así que esta combinación es bastante buena. Ahora tenemos el despunte de ataque-defensa. Que es como el duelo. Tiene la misma condición de movimiento. Mientras más movimiento tengas, más stats vas a ir ganando. Aquí la diferencia es que ganamos reducción real. Mientras más casillas nos hayamos movido, más reducción real vamos a tener. En la skill B tenemos la táctica especial 4. Igual, esta skill no creo que sea incomprendida en este personaje. Creo que es una skill con bastante potencial. Porque básicamente lo que hace es incrementar el daño. Y ganar reducción en base a la cuenta especial que tengamos en ese momento de nuestro especial. Si es de cuenta alta, estamos ganando más reducción y más daño. Por eso estamos usando Ether que va a ser de cuenta 5. Ganamos 15 puntos de daño por golpe. Y aparte ganamos 50% de reducción por golpe también. No es reducción real, pero considerando que se destaquea con todo lo demás me parece bastante bueno. La ola de defensa en par 4. Que de hecho esta skill es básicamente lo mismo que la ola que mostramos en la construcción barata. Por lo que se activa todo el tiempo. Y aparte también nos da tempo si tenemos más defensa que el rival. Ya por último el duelo de nuevo en el seño. Y bueno, ya la última construcción. La construcción doble fisura. Esta construcción parece meme. Pero de hecho voy a explicarles porque si hay una lógica establecida por esto. Desglosando los cambios. Regresamos a sin cuartel en el especial. Con el anillo de Sigurd. Siguimos teniéndose en ello porque es bastante bueno. En la esquila tenemos la terra vitalidad 3. Tenemos esta skill en específico porque el fodder que estamos legando que es rosado. Tiene esta esquila. Pero digo, si en algún momento hay otra vitalidad por aquí disponible estaría bueno. Simplemente que ve velocidad. Esa parte es importante. Tenemos en la skill B fisura wyvern. Ya a ver, sé que es un poco raro porque como ya dije el arma ya tiene el efecto fisura. La principal razón por la que se usa fisura wyvern es para ganar esto de bloquear los dobles. Pero la fisura wyvern también mete debuffs en combate. Y digo, este personaje sigue cumpliendo con los stats perfectos para meter estos debuffs. Así que en general esta fisura también le sirve para eso. No es que lo demás se vaya a stackear. Pero en general aprovechamos los debuffs que se van a combinar con todo lo demás. Por eso considero que fisura wyvern también puede ser una opción interesante. Tenemos el soplo de vida 4 en la skill C. Que obviamente nos da la curación antes del primer golpe. Ya sea para daño precombate o para áreas por efecto. Ya por último el duelo de ataque y defensa. Aunque a lo mejor incluso esta construcción podría ser un OVNI tank. Así que podría ponerle contra largas. Esa fue la Melody. Wow. Este refín también es muy bueno. Y yo en serio que no esperaba nada de esta unidad. Porque la verdad fue bastante triste cuando salió. Nadie le hizo caso. Realmente no era una unidad que valía mucho la pena. Entonces me da gusto. Porque aparte Melody está mega ultra rota en Binding Blade. Y que no tuviera representación digna en Heroes. Me parece ya bastante triste. Entonces ya es una unidad que se arregló bastante bien. Creo que vale mucho la pena utilizarla si la tienen. Nada más hay que saberla armar. Y que sea de Binding Blade de hecho le da bastante chance. Porque es un juego con poca representación en mi opinión. Eso sí. Creo que no es una unidad que vaya a destacarse más. Porque desafortunadamente es una unidad muy difícil de conseguir. O sea si ahorita ustedes no tienen una. Va a ser difícil conseguirle un merge. Va a ser difícil conseguirse otra unidad. Fíjense si tienen una. O si en algún momento les sale una. Pueden darle una oportunidad. Bueno. Vamos a pasar al siguiente personaje. Y bueno. A diferencia de Ileana y de Melody. Que la verdad las expectativas estaban más o menos. Creo que el siguiente personaje. Era el que más expectativa tenía de esta actualización. No solo por ser un personaje único. Porque pues bueno. Es una unidad de bastón. Y va a ser siempre muy raro ver bastones por aquí. En esta sección. También porque fue un personaje meta en algún momento. Vamos a hablar de la niña pescado Flame. Sereth fue un muy buen refín. Y había expectativas con Flame. Por eso. ¿Por qué esta unidad fue muerta en su momento? Porque esta unidad dada una reducción en Drive. De 30%. Que en sus momentos estaba muy fuerte. Porque obviamente no había muchas maneras de negarla. Y se podía stackear sobre todo con otras reducciones. Entonces. Era algo bastante interesante. Porque aparte una unidad voladora. Con tanto espacio. Como lo tienen estos personajes. Es bastante explotable. Pero pues bueno. Obviamente esto ya no es bueno. En la actualidad necesitamos una actualización. Necesitamos que empezar a ganar más cosas. Vamos a desglosar el arma. Que se llama Cauvuceo. El primer efecto que tenemos. Es el efecto del bastón furioso. El ataque con bastón. Infligirá el mismo daño que otras armas. Muy importante que los bastones tengan este efecto. Porque si no lo tienen. Entonces se infligen la mitad del daño. Así es como funcionan los bastones. Tenemos más 10 en todos los stats. Otorga los siguientes efectos. Tanto a la unidad. Como a los aliados. En un espacio de dos casillas. En el combate. Ojo. Porque esto es en combate. Tenemos ataque y resistencia más 4. Esto solo va a ser para los aliados. Entonces. Es como un max impulsar de ataque y resistencia. Y ahora si. Los otros dos efectos. Son tanto para la unidad. Como para los aliados. Tenemos el 30% de reducción en el combate. Que era su efecto. Inicial. Y ahora también tenemos cancelar. Desafortunadamente el tempo se ha vuelto muy común. Y a lo mejor ya no es la gran cosa. Todavía puede explotarse en algunos sentidos. Lo que sí es la reducción. Que sigue siendo de 30%. Al igual que como lo era anteriormente. No cambió. No subió a 40. No subió a 50. No cambió a reducción real. Yo creo que esta parte fue lo que fue más decepcionante de este refín. Que hubiera cambiado ese 30% por 7 puntos reales. Al igual que Cered. Ahora. Al inicio del turno va a otorgar los siguientes efectos. Igual a la unidad y a los aliados en un espacio de dos casillas. Pero esto es al inicio del turno. Porque son bonificaciones. Tenemos ataque y resistencia más 6. Y tenemos la bonificación de menos 1 a la cuenta regresiva por golpe. Pues desplane. Ya se volvió una unidad que carga especiales. Acompañenos. Entonces ganó ahí una capacidad de support. Que si me lo preguntan. Esto está bastante bien. Creo que es un buen efecto. Realmente le va a servir para estrategias de especiales altos. Así que a lo mejor en un equipo que quiera activar Galeforce o algo así puede servir. Ahora tenemos ataques dobles garantizados. La unidad va a pegar doble. Ya por último. En mi opinión. El mejor efecto de todos. Ganó una Omniguía 4. Omniguía que se refiere a que esta unidad va a mover cualquier tipo de personaje. No importa si son voladores. Si vive acorazados. En baterías. Cualquier tipo de personaje se va a poder mover en un espacio de dos casillas de la unidad. Al igual que las guías 4. Entonces esto de hecho también está bastante bueno. Me gusta el support nuevo que le metieron. Realmente creo que el problema principal de este personaje es que el support base por el cual se usaba este personaje es por la reducción. Y eso no lo mejoraron. O sea de hecho se quedó literalmente igual. Así que diría que este refín es decepcionante por eso. No lo considero un refín horrible. Pero en la perspectiva de las cosas. No sé si vale la pena utilizar a este personaje debido a que el principal uso que tenía no se lo mejoraron. ¿Entienden por qué es un refín difícil de desglosar? Vamos a hablar de algunas construcciones que puede utilizar. Entonces bueno las tenemos de este lado. Primero la construcción barata. Flem 40 más 1. Hay un positivo en resistencia. Creo que la larga este es el staff que más le sirve. Entonces por eso se lo dejamos. Tenemos cauduceo refinado. Tenemos en el movimiento de apoyo rescatar. Ya viene con ella por default. Y me parece lo suficiente funcional. Ciclobalsamo igual es un especial que no es de daño. Es un especial que se activa cuando curas. Da stats después de activarlo de hecho. Entonces en ese sentido esta especial solamente sirve para una construcción barata. Solo déjenselo aquí. Tenemos la agua en calma 3 en la esquila. El bastón brillante en la skill B que ya viene con ella. Así ya no nos devuelven golpes los rivales. La guardia lejana y la guardia cercana. Cualquier combinación de estas skills C y C. Va a servirnos porque vamos a estar dando stats en área defensivos. Que nos va a servir. Normalmente estas skills se funcionaban muy bien con flame. Ahora sí vamos a pasar a las flames que ya podrían ser relativamente competitivas. Y bueno avance cegador. Me parece la construcción más genérica del personaje. Flame 40 más 10. Máxima cantidad de recoflores que puse hasta el momento. Que son 25 IV positivo en resistencia. Y ya si le podemos dar el doble C lo vamos a dar en el ataque. En el movimiento de apoyo tenemos la protección mágica. Protección mágica es un movimiento de apoyo mega ultra roto para bastones. Porque básicamente curamos. Quitamos penalizaciones a un compañero. Y aparte al mismo tiempo esta unidad se puede volver a mover. Entonces es como una especie de volverlos a todos rally bots. Está bastante bien. Control lumínico en el especial este si es un especial de daño. Y esto nos puede dar bastante daño de hecho. Entonces control lumínico está bastante bien. Estamos utilizando este en específico porque estamos dejando una unidad que lo tiene. Pero cualquier especial de bastón servirá siempre y cuando sea de cuenta 2. Tengan eso en cuenta. Pon el anillo de Sigurd para ganar el movimiento extra. Y el canto 2 después de la curación o de atacar. Por vitalidad 3 en la skill A que nos sube vida. Sobre todo eso me importa para que no tengamos menos vida y no nos alenten cosas. Avance cegador. El avance cegador es mega ultra importante. Porque la unidad ya está moviendo compañeros con la guía que tiene en su arma. Ahora con el avance cegador nosotros vamos a poder saltar al lado de sus compañeros. Al mismo tiempo de seguir teniendo nuestro efecto de bastón brillante. Entonces nos van a seguir sin devolver golpe los rivales. El sopro de vida 4. El sopro de vida 4 es la skill C más genérica para su porta actualmente. Porque pues bueno la curación obviamente nos va a servir. Y considerando que esta unidad va a estar siempre cercana a compañeros. Pues el sopro de vida 4 va a curar. Aparte que el caudiceo también va a dar todos sus efectos predeterminados. Bueno vamos a pasar a otras dos construcciones. Y bueno en caso de que a lo mejor queramos una flame que también vaya castigando al rival. O que nos vaya dando otros efectos diferentes. Podríamos utilizar algo parecido a esto. Vamos a la construcción cristalina. Porque bueno esta se centra en tener resistencia alta y penalizar con este stat. Entonces desglosándola. Hay algunos cambios. Por ejemplo en el especial ahora tenemos luz reluciente. Que también es un especial que puede utilizar. Igual con el anillo de Sigurd. En la skill A y en la skill S tenemos agua en calma. Agua cristalina. Cualquier versión de estas. Siempre y cuando nos suban ataque y resistencia visibles. En este caso agua cristalina sería la mejor. Y ya saben esta parte de anular las penalizaciones. En la skill B tenemos la discordia brillante. Discordia brillante es una skill B muy interesante en estos bastones. Porque igual el efecto del bastón brillante. Pero al mismo tiempo metemos discordia. En un rango de 5 casillas. Lo cual está bastante bien. Porque aparte esta discordia se va a combinar con la skill Ardip. En la skill 6. Y bueno ya por último. Esta construcción se llama discordia brillante. Así le quise poner. Aunque pueden ver que hay otras combinaciones acá. En las otros skills que se pueden hacer. Por ejemplo en base a lo que tenemos ahora. Tenemos otra skill A que le podría servir. La fortificación. Que le sube stats defensivos. Que a lo mejor puede servir por si en algún momento. La llegaron a alcanzar para tanquear un poco mejor. Y en la skill 6 tenemos la orden Aera 4. Orden Aera 4 se vuelve una skill fantástica. Para estos personajes de support. Porque básicamente va a mover compañeros voladores. Al igual que como movería a Hinoka. Y con esta unidad que también tiene guía en el arma. Pues básicamente tendríamos la combinación de tener las guías. Con aparte el asalto de Hinoka y todos nuestros compañeros voladores. Aparte de tener pacto también. Aparte de tener canto en la skill X para poder escapar. O sea es mucho movimiento tener esta combinación. Puede valer la pena solamente por eso. Esa fue la niña pescado. Si es un riffing que no es malo. Pero desafortunadamente creo que no es lo suficiente interesante. Y no creo que esta unidad se vaya a utilizar. De por si ya no se estaba utilizando. No creo que haya cambiado mucho la situación. Un poco triste porque insisto que esta unidad fue meta durante un momento. Pero me parece muy iónico como se determinó siendo mejor. Considerando que al principio fue al revés. Vamos a pasar a la siguiente unidad. Y bueno la siguiente unidad siempre fue una unidad experimental. Realmente nunca terminó por hacer nada. Pero siempre tuvo la posibilidad. Vamos a ver que es lo que hace ahora. Tenemos a Belt. El villano de Tarsia 776. Ese juego que jugó todo el mundo estoy casi seguro. ¿Por qué esta unidad era una unidad relativamente única? Porque esta unidad tiene un Grimorio que se llama Petrificar. Es una referencia a Tarsia. Este Grimorio en Tarsia lo que hace es volver piedra a los rivales. Entonces como que intentaron hacer que este efecto funcionara en Heroes. De una manera bastante única hasta cierto punto. Tenemos resistencia más 3. Vamos a tener igual más 10 en todos los stats. Y un ataque doble garantizado. Anulamos las bonificaciones de ataque y resistencia del rival en combate. Y tenemos una reducción en 30% en el combate también. Estos efectos están bastante bien. Pero la parte interesante es que ahora también ganamos daño real. En base a la penalización activa en el rival. Y los enemigos situados en un rayo de dos casillas en combate. Entonces es como el efecto dominancia más o menos. Y mientras más tenga más daño vamos a ganar en combate en ese momento. Es un número real y no se puede reducir. Entonces es por eso que eso de hecho está bastante bien. Pero son efectos de combate. Tampoco nada muy loco de lo que hemos visto anteriormente. El efecto característico de este personaje es la siguiente parte. Del turno 1 al 5 al inicio del turno. Le va a infligir los siguientes efectos al rival. Con el menor stat en orden. O sea vamos a contar cuál es el stat menor en ese turno. Y al que tenga ese stat menor vamos a infligirle los efectos. Entonces en el turno 1 contamos el rival que tenga menos vida. En el turno 2 tenemos el rival que tenga menos ataque. Y así sucesivamente. Tenemos que le vamos a infligir gravedad. Esto es lo que hace referencia a la piedra. Porque técnicamente los están moviendo. Tenemos menos 7 ataque y velocidad. Aunque esto no solamente se lo vamos a infligir al rival en cuestión. También se lo vamos a infligir a los rivales en un espacio de dos casillas. Y también tenemos sabotaje. El sabotaje es para incrementar estos menos 7 en combate. En general creo que es un refín decente. O sea los efectos de combate están buenos. No diría que esta unidad va a combatir mucho. Porque la verdad no tiene stats interesantes. Aparte del ataque no tiene nada más que desglosar. Y creo que no va a servir demasiado en ese sentido el combate. Yo a lo mejor en lo que haría énfasis es en el efecto de los turnos. Porque eso es lo que realmente siempre tuvo potencial del personaje. El problema con esto. Aunque está bastante bien. Gravedad, menos 7, sabotaje. Es algo bastante bueno. No hay mucho control de a quien se lo vamos a estar metiendo al rival. Y muchas veces no quieres eso. Muchas veces quieres infligírselo al que tenga más velocidad o menos velocidad en el combate. No es muy útil a la larga debido a eso. Entonces vamos a ver algunas construcciones. Porque se pueden hacer algunas cosas. Aunque tampoco nada fuera del otro mundo. Entonces bueno. Primero la construcción barata. Belt 40 más 3. Es una unidad de Grand Hero Battle. Entonces a lo mejor ya tendrás estas copias lo suficiente para hacerla así. No tiene Ibis porque es un Grand Hero Battle. Y siempre vienen con stats neutrales. Petrificar, refinado. Tenemos Choque. Choque suele ser genérico para estas unidades que no combaten. Y que nada más están ahí para apoyar contra los efectos. Entonces Choque está bastante bien. Iceberg. Tenemos los puntos de vida de resistencia 2 en la skill A. Esto es para subirnos vida sobre todo. Realmente es por eso. De todas maneras no combatimos. Y por eso no importan los demás stats. Tenemos en la skill B la resistencia G3. Esta skill ya viene con él. Mete menos 7 de resistencia. Que eso de hecho está decente. Por cómo funciona lo demás. El pulso de infantería 3. Para cargar los especiales de las infanterías de nuestro equipo. Que tengan menos vida que nuestra unidad. Y la defensa G3 en el sello. Entonces aquí la idea es que estamos metiendo menos 7 en todos los stats. En algunos escenarios a los personajes. O sea va a haber a un rival a que le vamos a hacer menos 7 en todo. Ahora vamos a pasar a hablar de las construcciones de máxima inversión. Porque estos podrían tener un chance. Vamos a hablar del belt de Ardiv. Máxima inversión. 40 más 10. Máxima cantidad de Dracoflores. Que puede usar hasta el momento. Que son 25. IV positivo en resistencia. Y así le podemos dar el doble. Se lo vamos a dar en el ataque. Petrificar. Choque. Iceberg. Ahora con el anillo de Mark. Para lupear ese iceberg. Agua cristalina. Y espiral 4. Ya hablamos de estos skills en este video. Entonces saben lo que hace. El Ardiv es lo aparte de interesante. Porque bueno. Ardiv de defensa resistencia. Son los stats que no quitamos con el petrificar. Entonces aquí ya tenemos más chance. De estar haciendo el menos 7. Pero la diferencia es que ahora. Lo hacemos a muchos rivales. Porque en la construcción vareta. Solo se lo hacemos a uno. Aquí ya se lo podemos hacer a todos. Si estamos en área suficiente. Vamos a pasar a otras dos. Que a lo mejor ya podrían ser. Para modos de juego específicos. Esta unidad tiene un chance. Muy ligero en duelos. Porque bueno. En duelos. La verdad. Meter estas penalizaciones. Puede ser útil. Y en teoría. En todos los turnos. Va a estar pegándole siempre a un rival. Entonces. Pueden considerarlo. Usar ahí. En algún momento hubo locos. Que lo estaban intentando. Tenemos dos construcciones. Una que es de combate. Y otra que es un poco más de support. Pero ambas funcionarían. En estos modos de juego. Primero la que es de combate. Defensa laguz. Realmente es una construcción genérica. De mago de defensa laguz. Digo. Quitando el choque. Tenemos llamarada. Con el anillo de Ike. Tenemos final. Tenemos defensa laguz. Y el ardil. El ecopulso temporal. Para estar rupeando la llamarada. O sea. Nada fuera de lo común. Pero si puede combatir bien. En este modo. Sobre todo. Si tiene algunos compañeros. Como lo mejor Nergal. Ahora. La construcción. Que se llama duelo. Está establecida. Para este modo de juego. En específico. Considero que sería. La mejor construcción. Pueden ver. Que no hay demasiados cambios. En cuanto a la construcción anterior. Sobre todo. La skills. Es la que cambia. La movilidad firme. Para estar anulando. Obviamente cantos. Y las estrategias. Que nos finalizan turno. Puede ser bastante importante. En estos escenarios. Entonces. Si puede tener una oportunidad. En este modo de juego. Insisto. Yo he visto varios belts. Y incluso son los belts viejos. Ahora ya refinado. Podría tener una oportunidad. Si lo desean. Antes se fue belt. Tampoco es una unidad. A la que yo creo. Que hubiera mucha expectativa. Digo. Al ser de Tarsia. Pues no. Mucha gente lo conoce. Y pues es un gran hero battle. Bastante aburrido también. Yo creo que al menos. Había la posibilidad. O sea. Este personaje tenía potencial. No lo cumplieron. Es un poco desafortunado. Pero. Bueno. Yo estoy seguro. Que en algún momento. Te encontrarás uno. Y te va a encontrar. Manera de joder. Porque. Si algo tiene este personaje. Es que en algún momento aparece. De forma inesperada. Y te sorprendes. Vamos a pasar. Al último personaje. De esta actualización. Porque fueron muy poquitos. Ahora tocó ser un armónico. Y realmente. No tenía. Nada de expectativas. Con este personaje. No sé si solamente fui yo. O si fue una generalidad. Pero. Wow. Wow. Que me sorprendió. Vamos a hablar. De la Verónica pirata. Porque por fin. Consigue un refín. Hace años. Que salió este personaje. Ya no me acordaba de ella. Bueno. Verónica pirata. En su momento. Fue una unidad. Relativamente única. Porque. Una caballería de hacha. En un momento. En donde no. Estaba excedida. Esta clase. Y aparte era lenta. Y se enfocaba en especial. Entonces. De alguna manera. Esta unidad estrenó. O fue innovadora. En ese sentido. Porque no teníamos muchas unidades. En ese momento. Que hacían todo lo que hacía este personaje. Desafortunadamente. Vejeció muy mal. Porque su arma. Realmente no tuvo más potencial. Para poder hacer más cosas. Así que necesitaba. Una actualización. Por completo. Y yo creo que eso fue. Básicamente lo que hicieron. Realmente le cambiaron. Casi todo. Su arma se llama. Hacha de anclaje. Tenemos menos uno. A la cuenta. Ahora tenemos. Canto. Ganó un canto extra. Por default. En su arma. Que si me lo preguntan. Eso está muy loco. Aparte el canto que ganó. Porque ganó un canto distante. Más uno. De máximo cuatro. Tenemos ataque dobles. Garantizados. Esto ya lo tenía anteriormente. Insisto que es una unidad lenta. Y si es importante. Tener esto por algún lado. Más diez de defensa y resistencia. A la unidad. En combate. Y menos diez de defensa y resistencia. Al rival. En combate. Bastante gracioso. Que no ganara ataque. Pero bueno. Está bien. Son stats defensivos. Daño real. En base al 20% de la defensa. De la unidad. Por golpe. Eso también está bastante bien. Daño extra siempre es útil. Ahora. La parte más importante. En mi opinión. De este personaje. Son los siguientes efectos. Lo primero es que. Ganamos menos X. A la cuenta regresiva. Antes del primer ataque. De la unidad. Entonces. Esto es. Aceleración de especial. Antes del primer golpe. El efecto antiseño. Como ya lo conocemos. Potenciar todo. No sé cómo lo conozcan. Y aparte. Cómo lo tiene. Porque X. Va a ser equivalente. A la condición duelo. O sea. ¿Qué significa esto? Que mientras más casillas. Se haya movido. Más menos X. Va a estar ganando. En este caso. Puede ser hasta un máximo de 3. Pero digo. Si se mueve 3 casillas. Gana menos 3. Antes del primer ataque. Del rival. Que eso le permite. Cargar especiales de cuenta alta. Muy sencillo. Ahora. Ahora. Al inicio del turno. Le va a infligir. Le va a infligir. Los siguientes efectos. Al rival. Y a los rivales. En un espacio de 2 casillas. De ello. Tenemos ataque y defensa. Menos 7. Y aparte. La penalización. Pugna. Pugna. Es la penalización. Que anula cualquier support. En combate. Al momento. Están enfrentándose a esos rivales. Porque anula cualquier skill. De los rivales cercanos. Que no sean las del rival. Cualquier support. Que se active. En ambas fases. Drives. Lo va a estar anulando. Entonces. Es muy útil. Porque básicamente. Anulamos. Impulsares. Anulamos. También soplo de vida 4. O anulamos otras skills. Que están por ahí. Así que. Realmente. Pugna. Es un muy buen efecto. Y es una penalización. Algo rara. No es muy común. Estar encontrándolas. Algunos personajes. Ya por último. Tenemos que anula. La reducción de daño. Del rival. Cuando se activan especiales. Ni siquiera. Necesitas un cuartel. Lleva a anular. Siempre y cuando. Active especial. Con cualquier especial. También. Entonces. Es un arma. Muy completa. O sea. Literalmente. La arreglaron. Todos los problemas. Que tenía este personaje. Y. Es un muy buen rufín. Realmente. Insisto. No me lo esperaba. Vamos a empezar. Con algunas construcciones. Que va a poder utilizar. El personaje. Las tenemos de este lado. Primero. Vamos a desglosar. La construcción barata. 40 más 1. IV positivo. En ataque. Considero que este es. El estado más importante. Para ganar. Un daño importante. Tenemos la hacha de anclaje. Movimiento de apoyo. En el especial. Tenemos pina. Que este cuenta 2. Nada más hay que movernos. Dos casillas. Y ya está automáticamente activado. Tenemos retiro de ataque. Defensa 4. Es una unidad. Que normalmente. Se va a quedar sola. Porque mucho movimiento. Y va a ganar ataque y defensa más 7. La calma de ataque y defensa. Que va a molar bonificaciones del rival. Cuando ataquemos. El humo pavoroso. Que va a meter pánico. Después de al ataque. Lo va a meter en un espacio. De dos casillas. Esto nos sirve. Para que cuando nos podamos. Mover con otro compañero. Tengan los rivales pánico. Y ya por último. El duelo de ataque y defensa. Entonces. Una construcción. Muy barata. Pero muy funcional. Ahora sí. Vamos a pasar a las construcciones. De máxima. Entonces bueno. Primero la Verónica. Que yo creo que tiene potencial más genérico. O sea. Esta unidad se podría utilizar. En muchos, muchos escenarios. La Verónica de reapertura. Entonces vamos a desglosarla. 40 más días. Máxima cantidad de racoflers. Que puedo usar hasta el momento. Que son 30. Ahí bien positivo en ataque. Y si le podemos dar el doble. Se lo vamos a dar en la defensa. En el especial. Tenemos Vulcano. Con el anillo de Sigurd. Este anillo de hecho. Le conviene mucho. Porque nos da un movimiento más. Entonces Verónica. Se va a mover cuatro casillas. Que es excelente. Para activar los especiales. Y todo. Y también el canto. Nos asegura que sea un canto tres siempre. No va a ser distante ya. Va a ser canto tres. Entonces en general. Este anillo. Le es muy muy conveniente. El despunte de ataque y defensa. Mientras más casillas nos hayamos movido. Nos va a dar la reducción real. Y los stats de ataque y defensa. La reapertura es excelente. Nos da daño real. Y reducción real. En base a defensa. Cuando es una unidad. Que puede pegar dos veces. Esto va a ser de diez. Cada uno. Si solamente podemos pegar una vez. Va a ser de veinte. Y esta unidad constantemente. Va a estar entre pegar dos veces. Y pegar una vez. Porque a veces atacará a rivales. Con ataque doble nulo. Como pavoroso cuatro. Después del ataque. Vamos a meter el pánico. Los menos. Y aparte el pleguiano. Entonces. Una skill que incluso puede funcionar. En ambas fases. Y el duelo. Vamos a pasar a otras dos que tenemos. Las tenemos de este lado. Y pues. Bueno. Esta unidad originalmente. Se utilizaba de asalto impetuoso. Ya no siento que sea su mejor versión. Porque la verdad. La versión de reapertura me gusta bastante. Pero si quisieran usar la de Gale Force. Pueden utilizar algo parecido a esto. Entonces. Bueno. Verónica. Igual de máxima inversión. Cambian algunas cosas. Por ejemplo. Ahora tenemos en el especial. Obviamente asalto impetuoso. Este cuenta tres. Porque tenemos el menos uno del hacha de anclaje. Y tenemos el anillo de mar. El Gale Force se va a activar relativamente rápido. Y vamos a poder pegar dos veces seguidas. Tenemos el despunte. Tenemos el askill B. El asalto mortal. El asalto mortal nos da siete puntos de daño pre combate. Aparte de darnos un poco más de daño. En cuanto al combate se refiere. Y considero que está bien. Sobre todo para matar a algunos rivales. Que tengan mucha vida. O que tengan mucha defensa. Ya por último. En estas unidades que tengan canto. Y que tengan aparte la capacidad de moverse muchas casillas. Refugio oscuro puede ser muy bueno. Es una skill relativamente única. Todavía no está muy disponible. Pero es una skill con mucho futuro. Porque después del movimiento. Cuando ganemos el canto. Vamos a poder hacer un refugio. Cuando nos movamos nuestras casillas del canto. Entonces con esta unidad. Que tiene hasta un canto de posible cuatro. Puede ser muy útil. Y bueno. Una construcción relativamente parecida. Que también se trata de loopear especiales de cuenta alta. Vamos a hablar de la construcción de inercia. Esta no se centra en asalto impetuoso. Se centra en área por efecto. Con la nueva skill que salió con el emblema Sigurd. La inercia cuatro. Acabo de hacer un short de esta skill. Si quieren saber un poco más a fondo. En qué caso se puede utilizar. Les recomiendo que lo vayan a ver. Lo voy a dejar por acá arriba. Ahora tenemos viento asolador. En el especial con el anillo de Sigurd. Para movernos las casillas. Este especial básicamente es de cuenta tres. Pero básicamente con inercia. Vamos a poder estar lopeándolo. Porque si nos movemos muchas casillas. Vamos a estar ganando hasta un menos dos. Posiblemente para que se active rápido. El fatal 4 es muy importante en unidades con área por efecto. Y el sello BU para subirnos sobre todo el ataque visible. Y pues bueno amigos. Esa fue la Verónica Pirata. Si me lo preguntan. Esta unidad la verdad. Está muy bien. Quedó muy bien. Realmente creo que es una muy buena unidad. Realmente vale la pena tenerla ahora. Porque. Pues si. No era una unidad que causara mucho furor en mi opinión. Lástima que es difícil de conseguir. Porque es una unidad de temporada. Entonces. Necesitas suerte. Necesitas ver que regresa en algún momento. O necesitas tirar en estos banners. Donde luego hay boletos. Y tener la suerte de que te salga. Creo que el problema principal con estos personajes. Es que luego tienes muy buenos refins. Y los quieres. Pero no puedes conseguirlos. Entonces. Es una lástima. Porque no se va a aprovechar del todo. Pero si eres de los pocos que la tienen. Si tienes suerte. Puedes utilizarla. Y va a ser muy buena. En diferentes casos. Y pues bueno amigos. No tengo más que agregar. Espero que el video les haya gustado. Que les haya servido. Comentan acá abajo. Que opinan de estos refins. Si les gustaron. Ya utilizaron alguno de estos. Yo me voy con buen sabor de boca. Sobre todo por Ileana. Y por Melody. Creo que algunos pudieron dar más. Como el de Belt o Flame. Pero bueno. No pasa nada. Aún así. Creo que hubieron refins interesantes. Eso sí. Muy poquitos. Me gustaría ver más. Yo creo que ya en este punto. Tenemos que tener 10. Ves por mes. Porque se refinan muy lento. Y en este punto de la historia. Lo que necesitamos es refins. En unidades antiguas. No tengo más que agregar. Espero que el video les haya gustado. Por favor. Si les gustó. Dejen un like. Dejen la lista de reproducción. De esa armamentística. Como siempre. Cada que hay nueva versión. Hablamos de estos refins. Y de los personajes. Vayan a checarlos. A ver si les pueden servir. Síganme en Twitter. Arroba. X. Y. 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 Gracias por ver el video.